Hoy es juernes en el Deportivo Guadalajara. Y es que al descansar el primer equipo este viernes, el club estableció la rueda de prensa previa al choque ante el Corcombe este mediodía. Una comparecencia en la que Gerard tomó la palabra para analizar el presente actual de los morados. Un repaso autocrítico, pero positivo. Nos está costando un poquito igual hacer goles, pero bueno, yo tengo claro que mirando personalmente el equipo desde fuera, estoy muy contento porque al final creo que es un equipo que tiene identidad, creo que es un equipo que normalmente manejamos prácticamente todas las facetas del juego, defensivamente estamos bien, el otro día apenas nos quedan ocasiones, ofensivamente creo que somos un equipo que tenemos protagonismo y sinceramente yo estoy muy orgulloso de ser del Deportivo y de estar en este club. Sí que es cierto que hay que dar un pequeño paso en cuanto a que salgan los resultados, pero a mí personalmente me gusta mucho el estilo y lo que es el Deport hoy en día. A veces son pequeños detalles, quizás ser un poquito más agresivo en ataque, como dice el míster siempre todas las semanas intentamos mejorar algunas cositas, algunas facetas que nos hagan tener más ocasiones, que cuanto más ocasiones tengamos más fáciles y más probabilidades de meter gol, pero bueno yo creo que estamos en una línea positiva y seguimos trabajando día a día para tirar para arriba que al final es el objetivo que tiene el club y el equipo. En Idéntica Línea se expresó su técnico, Gonzalo Únega. Si preguntáramos a todos los equipos de la categoría, seguro que todos los equipos piensan que están haciendo merecimientos para estar mejor, nosotros también lo pensamos, hay que ser realistas, todo el mundo somos así, pensamos de esa manera, lo que sí es cierto, bueno, un poco pues que en las cuatro últimas jornadas, pues tres porterías a cero, cinco goles a favor, uno en contra y solo tienes seis puntos de 12 porque has empatado mucho, pues es verdad que estamos siendo regulares porque da la sensación de que estamos convirtiéndonos en un equipo muy difícil de batir, pero también nos está costando ese poquito ganar, que hemos ganado uno de los últimos cuatro, pero bueno yo creo que estamos, como ha dicho Jerry, yo no tengo ninguna duda en una tendencia muy positiva porque el equipo defensivamente está muy fuerte y ofensivamente genera mucho, y creo que lo único que puede ser es que vaya mejor. Gerard también fue interrogado por el polémico gol anulado el pasado domingo ante el Cerdañola y también por sus sensaciones con el nuevo sistema. Al final hay cosas que dependen de nosotros y hay cosas que no dependen de nosotros, entonces las que dependen de nosotros es las que tenemos que trabajar y hacerlo lo mejor posible, pero las que no dependen de nosotros al final es gastar energía en cosas que no tienen sentido. Defensivamente varía muy poco, ofensivamente hemos puesto una estructura un poquito más cerrada quizás en salida de balón, pero bueno, al final también son bastantes años ya en el fútbol y creo que me adapto rápidamente a lo que se me pide y bueno, pues poquito a poco vamos adaptándolo. El club informó que finalmente contará con 134 entradas generales para el partido del domingo a un precio de 15 euros, a las que hay que sumar otras 30 entradas infantiles hasta los 13 años al precio de 5 euros cada una. Las entradas cedidas por el Alcorcón B se podrán adquirir desde este jueves en aerorio de oficina en el Pedro Escartín. También en las oficinas del Escartín se pueden comprar las entradas para el estreno del documental 75 años para ver a mi depor campeón de este 14 de febrero en el Buenovallejo. Recordar que todo el dinero recaudado se destinará a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara. El precio de las entradas es de tan solo 2 euros.